Ok, el primer equipo defiende, el segundo ataca Holy shit, esta muy buena esa skin ¿Cuánto va a costar? ¿En qué me toca a mí jugar? Supongo que me toca jugar Merced Viene el throw Atrás, arriba No se debe bajar por lo más sagrado Van a ver, van a ver, hey Cícer ¿Te acuerdas en el torneo que jugué Mercy y recién en medio de todo el Team's Fight en Numbani? A ver esa venadita Su protección es mi objetivo Sígame, 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 vamos a tirar arriba en un lugar especial Uy Estos son patas Si no se deben bajar por lo más sagrado, no se bajen Y si yo me bajo, ¿qué pasó? Lleguen para acá, lleguen para acá, lleguen para acá Lleguen para acá, lleguen para acá Allá arriba, pónganse allá arriba, pónganse allá arriba que me voy a cambiar Pónganse allá arriba que me voy a cambiar, que no voy a utilizar mi barrera Tracer La diferencia es que yo soy negro y estoy gordito y bachoncito Hanzo, a la orden Vienen por izquierda Todos izquierda Lo bueno de... Bueno, todos derecha Mira de la derecha Es como el macho que me había huevado Que el tiempo Ahí ya sabré Ey, bueno pues, a ver Pero te va a recargarlo A ver... Si no veo una Mercy Mainberg Gracias No, aquí dice que estoy viendo el juego No se ven que hacer y yo estoy quieto Ay mira por otro mapa Por su propia seguridad, refugiense detrás de la parte Mira te apuesto que por el simple hecho de estar aquí ya tienen presión Hay un Reaper que está intentando flanquear Ya, ya se asustó Jajaja Si, ni le hago daño Recargado ¿Qué están inventando esto malo? Aquí hay un D I T I T I B A M N Uuuu, me muero Gracias El... Jofiii, van a tirar por detrás Van a tirar por detrás van a tirar por detrás Están estando estando por acá Se tiró mal Gracias Si, lo tiramos Hostia, que abajo No, no, no No, no No, no ¿A qué bajaste? Aquí muchacho vemos a Jess Ni modo baja, ni baja, ni baja Necesito que me aturan Yo te corro, yo te corro también, lo toquen a mi Mi habilidad máxima Este man va a tener que bajar, tienen que repulsionarse Vienen, vienen Bajale, bájale, bájale Tengo ulti Nice throw Jajajaja 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 Está bien presionado, nada más Posiste mal el escudo Tenías un solo trabajo, Jaxer Un solo trabajo Yo estoy chequeando No tiene nadie que pueda flanquear Más que una sombra Voy a estar empezando a spamear Quizás le pegue Puede que necesite esto después Me quedé ahí Wuuu Taucia Vienen, vienen, vienen por abajo Vienen por abajo Ya, no me asume Morda Morda Madre mía Me tumbaron Me tumbaron No, no la maten, no la maten, no la maten No maten a la D.Va Vienen por abajo Vienen por abajo Vienen por abajo Vienen por abajo Dale Merci, dale Merci No me dejen morir Es hora de la madera Es hora de la madera Esa es candle Réeme, por favor A ver si se puede Manten a la D.Va Tira mi D.Va Vienen por abajo Vienen por abajo Vienen por abajo Ya, ya Vienen por aquí Todo el tiempo M mé. Marc, te voy a decir algo Tuve a decir algo Ni siquiera estaba viendo el juego Y vi Y de la nada Vi a la sombra ahí Vamos 4 support Dale 4 support 4 support 4 support 4 support 4 support 4 support Dale 4 support Dale Link Ponte, ponte tu link y yo voy Zen Dale Que lisura Y con su humor Ya vengas y con su humor Oh Matrucia Yo siempre me pese Kev Lynch Gracias por el follow hermano, apreciado Que cosa Que alguien llame Que alguien llame No, meta Es un meta hermano Ey, si Jayzer muere aquí Es culpa del main killer Osea de mi Eh, si, tu Supuestamente si Si es inverse y DPS No, es revive Que alguien llame Que alguien llame A la buambulancia Niños compo Niños compo Que alguien llame Que alguien llame A la buambulancia 5, 4, 6, 6, 7, 8 Esto es por Esto es por mis followers Esto es por mis followers Esto es por mis followers Para la gente que Que alguien llame 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 Era este... Rompan la torreta Ay, te mataron No es cierto Orbe 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 en range Tato 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 Muerto Eh, Orbe en área Jayzer, estás murado A ver, sube tu escu... Revivelo, no puedes revivelo No, llegaste el res No, llegaste el res No, llegaste el res Vamos, vamos, vamos Mujer Backend, backend WTF Mátalo, mátalo Corbe Ya, ya tenemos un pick Vayan, vayan, vayan No hay un... No hay un... Va, 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 va Tienes pocket brick Tienes pocket brick Tarea 1 Muerta Orbe en... En... Orbe en range Muerta Mata Orbe en range Va a tener la... Orbe en range Queda solamente el range Solo el range Solo el range Brick, 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 Brick Brick, te puedes, te puedes Brick Orbe en range Aquí le cayó mi... Mi... Mi granada a nadie Tienes el nano? Dame nano, dame nano, dame nano No tengo, no tengo otra No lo tenía, loco Vámonos Vámonos ¿Por qué no me diste nano? Yo pude haber... No lo tenía, no lo tenía No tenía nano, 26 Pero lo matamos Ya nada, ya nada, ya nada Ya nada Fica franca, yo río Lo relajo Que lo relajo lo hicimos en 4 Supo 5 Man, vale... Me he asistido más por este team, ¿no? Oh, nice Aprender qué, abuelo? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Hollywood y qué? Es Escolta Hay híbrido Ah, Hollywood o Ruta 66 No, ¿cuál era? No, es híbrido Híbrido ¿Pero qué era? ¿Pero qué era? Rialto y Hollywood ¿Dorado? ¿Dorado? Dorado, dijeron dorado Híbrido y dorado ¿Defensa o ataque? ¿Defensa o ataque? ¿Defensa o ataque? ¿Defensa o ataque? Bueno Vamos antes a una otra defensa, pues PR, dice ¿Todo R? Sí Viajando a Dorado Sí, Rialto, Dorado Luego sigue París Anubis No, ya Este es el último Y le ganamos Y le ganamos el último Y le ganamos el último Y no vamos a acabar esto rápido Selecciona a tu héroe Vamos, hijo de peces Y que ganando Dream Team ¿Para qué va a tirar Bunker, loco? ¿Estás loco? ¿Estás huevado? Quita esa mierda Quita esa mierda Juega, 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 juega Cubic, Cubic 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 Cubic, escucha Cubic Vete Ana Y Jacer Vete Hammond Y ya listo Así aprendes Así aprendes Así aprendes A Bunker Cuenta cualquier vaina Cuenta cualquier vaina Cualquier DPS Marquera Chusto Bupea Aprende a bupear, ¿oíste? A tirar Piledriver A utilizar la E Eh, bueno Espero que hackeen los... Los Hellpacks Marquear, yo me heal solo Oh, sí, sí, yo también Oh, sí Llevo Busca carg— Busca carg— Busca carg— Bunk how to play— Bunk how to play I love how to play You know Bupea Pues, hasta los minunfue— De inter en te enseñan a— Se van a ir— Van a ir al bunker No te veo... Oh si, no lo veo Ativa, 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 ativa Está hackeada, ativa hackeada Oh no Están yendo barca y por aquí Nice, nice No, 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 no ¿Qué me quiere? Eh, eh, fuck Jacer, ¿qué tal? Está fideando, está fideando Claro, body block Body block Claro, y así va, hasta 3 minutos Haciendo body block Tengo IMP, tengo IMP IMP, IMP 2 1 IMP Todos se fueron del IMP Todos se fueron del IMP, hermano Juj, IMP, hermano No, 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 no No, 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 no Yo le apunte la inmortality Todos se salieron del IMP, a huevo Todos le apunte la inmortality Tengo ulti Pero había... Vamos a mi chucha Sí, hay uno, no torpe. Sí. ¿A quién paga a matar? Ah, este. Me hay uno. Un poquito arriba. García, ¿me puedes hackear? ¿Dónde? Ah, ¿quieres el Mega? Ya está el Mega también. No te veo. Sorry, sorry, sorry. Vete de ahí. Sí. No está la gente. No estamos por aquí. Sí, hackeado. Eso no me agarró. No tenemos que liar. Ok, para esta composición se necesita una mercen. No, agarren mis skill packs. Sí. Tengo YMP. No. ¿Listos para el YMP? No. YMP. Aviso. YMP de 5. Tsun. PLONIA JANOSPEL. Tranquilo. Está hermida. WI. Ah. ¡Yes! Si por favor Gracias Dexter Dexter toquera No es cierto ¿Por qué le mientes? ¿Qué? 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 ¿Qué valor ha tenido Israel en esta ronda? No, no, pa. En la orilla te ha dado un tiro. No, no, no. Se prendió. Se ultra prendió, papá. ¡Feliz notidad! ¡Hola! ¡Feliz notidad! Hablan, señor, del 1, que es tan mejor. Oye, ahí se pueden estar... Man, ya me lo he dicho. No, a 10, amigo. Yo digo que cero. No sé si hablas de eso. Yo digo que cero, yo digo que cero. Yo digo que cero. Yo digo que cero. Vamos a todo tanque, vamos a todo tanque. Vamos a 6 tanques. Sí, 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 6 tanques, 6 tanques. ¿6 tanques es eso? Sí, sí, sí. No, bebé, 6 tanques, 6 tanques, 6 tanques. ¿Y eso qué? ¿Qué? Ah, eso es diferente. Creo que hay que poner un escudo. Yo voy a Dive. Uy, que vamos a Dive. Aquí no. ¡Qué madre, Lix! Y el killer no vale, verga. ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer Dive contra 6 tanques? ¿A quién me ayudan? Acá estamos uno. Por supuesto. Por supuesto. Aquí tienes. Con amor. Viva. El killer de 3. Eh... Tú estabas grabando y disminuyó al mismo tiempo. No. 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 Yo estoy jugando con 100 aumentos. Si esta es la última. ¿Y le ganamos? Sí. Si le ganamos, esta es la última. ¿Y si lo veamos, ganamos? No me tiramos. Evan, vamos, 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 vamos. Flank, flank, flank. Cuando me escuchen todo el ruido van a decir que viene abajo. Así es. O sea. No. 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 ¿Qué va a hacer para ti? No. 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 Voy con... Tenemos a Odier Wuuu Eh... Poco fue No sé Esa es mi oportunidad Mira, te voy a enseñar como... Te voy a enseñar como escalar Mira atrás, Jayzer Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Oh shit! Gracias Mírame Mírame, mírame, mírame No me lo voy a quitar, mírame, 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 mírame Como se me va a enseñar, mira Observa, observa Así se sube ¿Oíste? Tanto se sube Tanto se sube ¡Vamos! 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 Tanto se contó ¡Vamos! 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 Tengo en la mira Ay, chucha No me voy a hacer sin nadie Estoy directo a la bomba Pobrecito Pobrecito LOL Déjala, quiero ver flutter game Déjala, déjala, quiero ver flutter game Podíste Ay, 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 ay Dale, fíjate Pura tu re-kill, pía Pura tu re-kill Pura tu re-kill Pura tu re-kill Pura tu re-kill No Buen trabajo No le están golpeso Él no está jugando con Yorel, ¿cómo así? LOL Pura tu re-kill Pura tu re-kill Pura tu re-kill Pura tu re-kill Ehhh No, no pate No, pate King's Rogue por la- Yo no voy a ir Goat Yo tampoco voy a ir Goat Yo voy a ir Goat Todos Mercy, ponle sin límites, 6 Mercys No importa, nos revivimos infinitamente 6 Mercys, 6 Mercys Ya, 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 estás sin límites, estás sin límites Deja que dice la partida, deja que dice la partida Vamos, 6 Mercys, 6 Mercys 6 Mercys, 6 Mercys Todo potenciaese, todo potenciaese ¿Se puede potenciar una? ¿Se puede potenciar una dama? No No, pueden potenciar muchos, no, si se puede acumular ¿Se puede acumular? Si por ejemplo tienes una Widowmaker y las 5 Mercys lo potencian, es one shot Madre mía Vamos a potenciar, vamos a potenciar por turno, pues ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? El primer fight Dale jazer, dale jazer, dale jazer, dale jazer Dale jazer, dale jazer Todo jazer, todo jazer, ¿dónde esta jazer? Madre mía Muégete Muége Dilyon, muége, muége, muége Que estamos por andando, dale, vamos por el punto Vamos por el punto, vamos por el punto Que alguien llame a la goambulancia Siganme, 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 vuelen, vuelen, vuelen Hagan cadenita, hagan cadenita Siganme, 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 siganme Ah, ya nos podemos atravesar por aquí No pueden, siganme, siganme Siganme, siganme 5, 4, 3, 2, 1 Se aproxima el medio boss Siganme, siganme ¿Qué es eso? Se pongo en pierna hermano Está uno lucio Ay, te mataron, revivame, revivame, revivame Gracias A ver que me reviva para mí Está murado Está murado, está murado Sí, mueren Vamos a regresar a la pelea ¿Qué es mi cira? ¿Cómo nuevo? ¿Qué vamos a usar? La muerte camina entre ustedes Cambiando de posición Yo voy con Rob Ay, ahora yo me quería cambiar a Saria Pero de ese límite Pueden haber dos Sarias Yo me iba a cambiar a Saria, sí Pero es que me lo pude tarde No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé Esto es jugando solo, por ejemplo Sí, me empieza a un 9, que... Dale, 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 dale ¿Quién sea esto? ¡Hue puta! ¡Por el meme! ¡Casi le matas! voy a jugarle Saria, voy a jugarle Saria, voy a jugarle Saria doble Saria papá tengo blade, tengo blade, tengo blade tígala 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 enmarca enmarca desde las sombras jajaja va de la finga van es súper, súper un jacer muerto Ya matamos 3 jacers Le falta un Lucio Para matar Farahs Ey, no hagas nada, que hay una sombra por atras Ey, pero déjeme cargar a Ejder, loco ¡Ya no soy, canto! ¡Ella la pinga! Recibido un pingazo ¡Muere! 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 Me voy a quedar en el pello ¡Chucha! Me mataron Me deja cargar Ejder, loco Tendré mi venganza La muerte se avecina Genji está contigo No, no creo que me equivocé Tengo Graviton, tengo Graviton, tengo Graviton Tengo Graviton, no tiro ¡Agárralos! Tengo Graviton Un Jizzer está uno Un Jizzer está uno Un Jizzer está uno Mátalo, mátalo, mátalo Jizzer está uno ¡Mátalo! 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 ¡El Jizzer está uno ¿Qué es? Ay mira, tengo 5 bifes en la salida que tengo el magrafe la puta muere 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 cuando me curro y les hago blade, no se que pase, son demasiados jacers pero es que si se juntarían man y vinieran todos juntitos, no las hagan o ni tanto pero bueno no, realmente si se juntan de verdad no las sacan si, si, pero no se juntan no, yo tengo genji aunque no lo creen genji mete mucho daño a los reinhardt esto menos me cargan en el chila tengo que asesinarlo tenia que asesinarlo contra muchos jacers por 2 hey estan haciendo si nada, estan haciendo si 9 yo estoy como me prank ah cuando yo mato algo alguien sube mi barrita azul oh shit no esa barrita azul No se puede decir que es un que esta en juego, ¿cuántos han jugado y eso? Jajajaja, pero ¿qué es la haciendo masiva? El abrir salen cuando vayas a utilizar tu... Usalo, usalo, usalo ¡Eda verga! Hicieron deflect La hostilidad La hostilidad La hostilidad La hostilidad Ya maté al Jaycer Hanzo A la horda Esta es mi maldición Ya no Jajajaj Desde las sombras Resita todo Jajajajaj Yen ¡Vistoria! Esto no es preventivo Jajajaj Un gran blade, papá Un gran blade Seis Yunkrats ¡Seis Yunkrats! ¿Se imaginan el spam que podríamos meter con seis Yunkrats? No importa, solo espamea No tiene que apuntar, solamente espamea Y nos vamos para su Para la entrada Y nos capturamos el punto y les hacemos spawn camp Hay que ponerle trampa a los lados No va a salir nunca Ustedes van a ir al infierno Ustedes tienen un lugar allá reservado Yo estaba aprendiendo a jugar en Grandmasters Me hicieron lo mismo, así es que es válido Vamos a hacer el spawn, compo Nadie agarra el punto, directo para el spawn Matamos y nos da para el spawn ¿Qué van a hacer? Dice a Sergio que nos vayamos sombras Y vayamos de ahí Oh sí, seis sombras, seis sombras Estamos invisibles todos El ataque iniciará ¡Cuidado amigo! Supongo que será imposible Vamos sombras Vamos sombras Todos sombras Somos invisibles Nunca nos van a ver No, ok, sin cooldown Te hablo así mismo Seis sombras, seis sombras Somos invisibles Le caemos Le caemos El primero 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 Le caemos a un solo objetivo Al que está más despistado Y si les aventamos Translocator sin sin teletransportarnos Vamos a ver qué piensen ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Y todos a la vez, todos a la vez! Todas, 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 todas Todas, 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 todas Todas, 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 todas Oh, que no, no vean Que no, no vean ¡Ay, a la pinga! Man! ¡Tienen, tienen, Tienen seis tourbiers! Madre ¿Tienen seis tourbiers? ¡Mate una torreta! ¡Mate una torreta! La torreta, ve a invisibilidad ¡Hora de empezar de nuevo! Tomando lo creativo ¡Puta madre! ¡Tienen el vaina de buff! ¡Oh shit! ¡Padre mía! La muerte camina entre ustedes Torreta enemiga ¡Dónde, hombre, man! ¡Qué rata tránsito, man! ¡Gadistán! ¡No! ¡Esto madre es como que está viendo mi streamador! ¡No se servirá solo! ¡Curreta enemiga adelante! ¡Curreta enemiga adelante! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 10, ¿no? ¡Oh! ¡Le di! Tienen Symmetra Boy Bastion, que diga, tienen orizas Perdón Ah, ya la figa no, 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 está demasiado, demasiado No, no, de hecho la suscript llamada puede romper las escudas Yo, yo nada más voy para ayudarles No estoy demasiado escudo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Hombre! Tienen 4 bris Besos Chaco, no toca al tocar hermano Madre mía La sombra prefirió matarme que ir por el punto LOL No, hombre no ¿Esto era torneo?